¿Por qué? Porque le dice, parece a ese, nunca vio una novela de a mil por hora, la de la iguana, la de va a ese, casi le dice va a ese, este es un permiso ese, sale va En serio, casi le dice así, dice, sí hola, les estoy tomando video Aventalo un beso, aventárselo tú A Martela le gustaba y se emocionó ¿Por qué?